Hola que tal, y ya hemos llegado al final del curso. Con el módulo 8 vamos a iniciar el vídeo tutorial número 14 de nuestro curso java enterprise 7 igual se ve bien en este bloque vamos a tratar porque es un tema bastante amplio estamos viendo y vamos a tratar sobre un framework de seguridad todo lo que involucra dar seguridad de usuario a nuestros proyectos enterprise he dicho y qué mejor que usar picket link que es un framework propio para variar de jboss es un área de negocio un proyecto que es desarrollado por jboss y es uno de los framework más poderosos y más utilizado en el mercado utilizado hablemos en proyectos empresariales de última generación con java enterprise 7 7 ahora picket link ha sido una evolución de otro framework por ejemplo fue inicialmente la evolución del framework que tenía sim sim es security que finalmente se convirtió en picket link algo más genérico que puede ser utilizado en cualquier proyecto java enterprise 7 ahora es un framework que tiene todo un mundo un mundo y la idea de acá es simplificar y dar a conocer los aspectos más importante y lo y lo general lo que se va a utilizar involucra involucra tres temas fundamentales tenemos la autenticación de usuario es decir el login entonces maneja el login de forma bastante automatizada pero sí hay que dedicar a unas configuraciones implementar una que otra clase por defecto y también tenemos la parte de autorización que la autorización es para dar ciertos privilegios privilegios de acceso a un recurso por ejemplo vamos a tener una clase o un objeto que va a ser nuestro target y vamos a asignar un rol o un usuario o un grupo para que tenga acceso a ese recurso a través a través de un privilegio entonces la autorización está en base a un una lista de control de acceso o ASL en inglés esta sigla significa access control list un concepto que es usado en seguridad informática para fomentar la separación de privilegios bien y también tenemos la parte identity manager el identity manager componente bastante importante ya que nos permite administrar a los usuarios por ejemplo nos permite crear usuarios crear también un password una clave o credencial a ese usuario y nos permite también crear roles y asignar roles también a los usuarios mediante un componente que se llama relationship manager o administrador de relaciones además 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 nos permite crear crear privilegio y asignar privilegio a los usuarios a los roles también nos permite crear grupos grupos de usuarios y dentro de ese grupo de usuarios tener roles por ejemplo tenemos el grupo el grupo de finanzas y dentro del grupo de finanzas vamos a tener al rol el gerente de finanzas y al gerente de finanzas se le va a asignar un usuario y también vamos a tener auditores en finanzas o consultores que va a ser otro otro rol dentro de ese grupo y le podemos agregar varios usuarios y así podemos crear nuestras relaciones entre usuarios grupos y roles lo que hace una aplicación bastante poderosa pero bien partamos primero desde lo más básico entonces autenticación con Picketlink es un API de autenticación o login de usuario que está basado en Java Authentication y Authorization Service que es propio de la plataforma Enterprise de Java entonces por debajo este framework utiliza esta especificación y permite al usuario autenticarse en base a cualquier proveedor de seguridad por ejemplo el EDAP que eso viene incluido en los sistemas operativos sistema de archivos que es el por defecto que viene en Picketlink o bien una base de datos relacional y ahí podemos utilizar por ejemplo un adaptador con JPA bien configurar el componente login action o login control el controller como lo queremos llamar entonces Picketlink proporciona un mecanismo de autentificación simplificada que delega este proceso de login a un componente nuestro anotado con Named un componente well que es un controlador o un pin action entonces ahí tenemos que implementar el método login y dentro de ese método login vamos a implementar el proceso de autenticación propuesta por Picketlink que es bastante simple acá lo vemos en pantalla primero es necesario inyectar el identity que es un objeto identidad para poder realizar el login entonces acá vemos la inyección de dependencia del identity que este es un componente propio de Picketlink entonces acá realizamos el login de forma automática retorna un resultado y acá avaliamos si se llevó a cabo con éxito o si falló si falla entonces acá vamos a manejar algún tipo de mensaje error y por supuesto retornar al formulario de login y si se lleva el login sin ningún problema entonces se ha iniciado sesión y ya podemos acceder a las páginas con seguridad veamos entonces escribir nuestro propio componente autenticador porque si bien es cierto en el ejemplo anterior acá estamos viendo el componente login que viene de fábrica en Picketlink que lo hace de forma automática pero nosotros podríamos crear nuestra propia clase de login entonces Picketlink nos permite escribir nuestra propia clase de autentificación que delega el proceso y los detalles del login a uno de nuestros componentes y para eso tenemos que anotar esa clase con la anotación Picketlink propia también del framework entonces para esto es necesario anotar con Picketlink con esta anotación y heredar de la clase BaseAuthenticator además de implementar el método Authenticate que es un método abstracto de la clase BaseAuthenticator entonces este método que se encargará de autentificar al usuario y acá vemos el ejemplo acá tenemos nuestra clase PersonalizadoAuthenticador o nuestro propio login, como lo queramos llamar hereda de BaseAuthenticator y está anotado con Picketlink entonces acá es necesario inyectar las credenciales acá usamos la clase DefaultLoginCredential propia también de Picketlink y acá va a encapsular los valores del Username y el Password estos datos se van a poblar en el formulario login cuando se ingresan los datos y enviamos nuestro formulario login a la página loginAction o loginControles implícitamente va a invocar esta clase y va a invocar el método Authenticate y acá tenemos una implementación propia por ejemplo acá estamos usando JPA por lo tanto acá tenemos el EntityManager que lo estamos también inyectando y hacemos una consulta básica JPA, ¿no es cierto? con CreateQuery y preguntamos cuando el usuario ¿no es cierto? el Username sea el que viene en el formulario y la Password la que viene en el formulario bueno, acá asignamos los datos los valores del Credential de los datos del formulario y si todo resulta bien por eso manejamos un Try y un Catch ¿no es cierto? si encuentra el resultado entonces va a autentificar como exitoso con su CES y vamos a asignar vamos a crear una instancia del usuario User ¿no es cierto? esta clase es propia también de PicketLink y la asignamos con SetAccountUser a nuestra clase autenticadora estos métodos SetStatus y SetAccount la heredamos de base Authenticator entonces acá estamos asignando al usuario que inició el login si falla entonces acá asignamos el status de error de falla de todas formas esto lo vamos a ver en el ejemplo entonces se destaca la anotación PicketLink la cual define a nuestra clase simple JPA Authenticator ¿cierto? o personalizado Authenticator como lo queremos llamar como el componente autenticador por defecto PicketLink el nombre de usuario y contraseña puede ser obtenido ¿no es cierto? a través del componente que se inyecta DefaultLoginCredential que contiene los datos del formulario ingresado por el usuario entonces ahora implementamos un formulario de login el componente LoginCredential proporciona los atributos Username y Password estas propiedades se enlazan directamente a los campos Username y Password del formulario de login una vez que estas propiedades se establecen llamando LoginAction.Login ¿no es cierto? que sería el método login del controlador va a autenticar al usuario con las credenciales proporcionadas entonces acá tenemos el ejemplo del formulario de login el campo Username y usamos LoginCredential para UserId que sería el Username y Password para el Password y acá indicamos el nombre componente controlador Login es decir el que vimos al principio el Login ¿no es cierto? nuestro controlador Login entonces acá simplemente Identity Login y de forma implícita va a autenticar con nuestra clase personalizada y eso sería todo bien ahora el Identity Manager este sería como el segundo tema importante del Framework el Identity Manager permite administrar los usuarios grupos y roles de nuestra aplicación soporta almacenamiento en base de datos usando JPA sistema de archivo que es el valor por defecto en caso de que no se especifica y LDAP entonces el Identity Manager es una implementación que trae Picket Link para administrar todo el sistema de identidad entonces provee todos los métodos necesarios para crear modificar y eliminar y listar a los usuarios grupos y roles modificar password asignar password activar o desactivar usuarios además de otorgar los roles y permisos a los usuarios y grupos mediante la clase Relationship Manager Entonces acá tenemos un esquema Identity Manager Identity Store y el proveedor de seguridad que va a ser JPA LDAP Kerberos etc. Entonces configurar el Identity Manager para configurar necesitamos implementar una clase que se llama IEDM Configuration es decir Identity Manager Configuration donde acá instanciamos al componente Identity Configuration Builder que es un componente que se encarga de crear construir la configuración Identity Manager según lo que nosotros especificamos y vamos a implementar en esa configuración y va a generar el componente como resultado Identity Configuration y eso es lo que usa PickerLink para para configurar ¿no es cierto? todo nuestro framework ¿ya? y tenemos también el JPA Identity Store ¿ya? que es un adaptador que utiliza JPA y nos permite en esta configuración almacenar y administrar a los usuarios y roles del sistema en una base de datos relacional acá tenemos el ejemplo de la clase Identity Manager Configuration ¿se fijan? entonces acá el resultado va a ser un Identity Configuration entonces acá el método InitConfig va a construir esta configuración y en esta construcción nosotros especificamos por ejemplo que el Stores o el tipo de almacenamiento sea con JPA con JPA y eso es todo básicamente le indicamos a PickerLink que debe usar JPA Store para almacenar los objetos Identity los objetos Identity llámense usuarios roles grupos permisos además de definir el listado de clases Entity JPA proveídas también por PickerLink entonces si nosotros vamos a utilizar por defecto la estructura o el esquema básico de base de datos que viene y forma parte de PickerLink para el Identity Manager entonces tenemos que definir el listado de estas clases Entity JPA esas son clases Entity que están mapeadas a las tablas de nuestra base de datos y las tablas las crea y las proporciona PickerLink entonces es un esquema es una estructura simple para administrar nuestros objetos Identity en JPA y por supuesto para poder usar este esquema que nos proporciona PickerLink por supuesto este esquema es opcional lo podemos utilizar o no lo ideal es usarlo porque es bastante potente y sencillo de usar es bastante fácil hay que incluirlas como dependencia en nuestro archivo POM .xml y finalmente llegamos a la autorización entonces entonces la autorización es un completo framework de autorización que está que incluye dos formas de comprobar el acceso una mediante los roles de usuario y dos sobre los permisos entonces por ejemplo podemos acceder a cargar una página o acceder a un método de una clase de un componente controlador o también puede ser una clase de la lógica de negocio mediante los roles si tal usuario es parte de este rol por ejemplo de admin entonces va a permitir la invocación y el acceso a ese recurso o bien mediante permisos o reglas que serían los privilegios los privilegios y estas se pueden almacenar en base de datos o bien utilizar una resolución de permiso basada en JVOS Drules que es una implementación de reglas de negocio y lógica de seguridad de todas formas hasta el momento en la última versión de Speaking Link como todavía es un framework relativamente nuevo no se ha implementado completamente JVOS Drules como parte de los permisos pero si el almacenamiento de base de datos bien vamos a definir un rol que es un rol un rol por escribir de forma sencilla es un contexto en el cual podemos agregar usuarios como si fuera un grupo ¿no es cierto? por ejemplo admin ya el gerente el gerente de de tienda gerente de ventas etcétera o moderador o tenemos en fin lo que se nos ocurra entonces otorga ciertos privilegios para llevar a cabo una o varias acciones dentro de una aplicación son construcciones simples simples porque consta simplemente de un nombre por ejemplo administrador usuario cliente etcétera pueden concederse ya sea a los usuarios o en algunos casos a otros roles o grupos también es decir yo puedo tener un grupo y ese grupo puede tener varios roles y un usuario puede ser parte de ese rol o también puede ser parte de ese grupo y hacer parte de ese grupo ¿no es cierto? también puede ser parte de ese rol ahí tenemos un sinfín de combinaciones se utiliza para crear grupos lógicos de usuarios para la asignación adecuada de privilegios en la aplicación ¿qué es un permiso? un permiso es un privilegio para realizar una acción específica por lo tanto es enteramente posible construir una aplicación sin usar roles sino simplemente permisos sin embargo los roles en general son construcciones bastante más simples por lo tanto ofrecen un mayor nivel de comodidad a la hora de poder implementar la seguridad y conceder privilegios a nuestro usuario o grupo de usuarios en nuestra aplicación los permisos a diferencia de los roles son estructuras más complejas ya que consta de tres aspectos por ejemplo el objetivo target ¿no es cierto? una acción una acción y un receptor por ejemplo el target sería un componente o una clase una acción podría ser un método de esa clase y un receptor sería el usuario o el rol que tiene acceso a ese recurso entonces por poner un ejemplo el objetivo target de un permiso es el objeto tal como indicaba un nombre arbitrario del objeto o una instancia o bien un nombre de un componente CDI el nombre que se le da con la notación en name para los cuales una particular acción una acción arbitraria o un método del objeto target puede ser realizada por un destinatario específico un usuario o un rol entonces esto se puede llevar a un objeto físico con métodos ¿no es cierto? y con usuario y también un permiso puede ser algo simbólico no necesariamente puede ser un objeto o una clase sino puede ser algo conceptual que yo quiera dar como permiso por ejemplo catálogo leer entonces si bien catálogo no es un objeto pero si es un componente conceptual dentro de mi aplicación y leer también va a ser una actividad una acción conceptual entonces yo puedo dar ese ese privilegio asociado al permiso para que el usuario pueda ver y listar los productos en el catálogo por ejemplo el usuario Juan tiene permiso para eliminar los objetos de los clientes esto en caso de que sea un objeto físico entonces en este caso el target de permiso puede ser el cliente el action sería eliminar y el destinatario sería Juan bien y y como probamos la seguridad en la interfaz de usuario por ejemplo en las vistas entonces PikerLink permite implementar condicionales en el atributo rendered de nuestro componente de vista basada en los privilegios del usuario utilizando las expresiones EL ¿no es cierto? expresiones EL que siempre hemos usado durante el curso pero esta vez relacionada a la seguridad por ejemplo acá si has permiso si tiene permiso ¿no es cierto? entonces ¿dónde? el catálogo user este sería como el el componente el componente conceptual que le queremos dar no necesariamente es un objeto y acá indicamos la acción editar entonces si el usuario ese usuario se le asignó ese permiso mediante reglas en la base de datos que vamos a ver después entonces va a mostrar y va a poder editar ¿no es cierto? el el campo ¿no es cierto? y lo mismo para rol si tiene rol si el rol es manager o admin entonces puede administrar reportes bien ahora vámonos a los ejemplos de seguro que con los ejemplos esto va a quedar bastante más claro porque todo lo que vimos en este video tutorial es netamente conceptual pero espero que se haya entendido bien les habló Andrés Guzmán el profesor hasta la próxima